El pasado 3 de diciembre la asamblea aprobó el segundo debate de las reformas al código de la democracia generando cambios como el método para la asignación de escaños Para el politólogo César Ulloa, esta reforma queda a medias si no se eliminan las circunscripciones electorales Científicamente está comprobado que aun cuando se cambie el método de Dundt al método de Webster si no hay un cambio en el tamaño de las circunscripciones los resultados nunca van a ser proporcionales en lo que establece la constitución Ulloa se unió al observatorio electoral para la elaboración de esta propuesta con diferencias para el día del presidente al código entre las que se sugiere que todos los concesionarios de frecuencias entreguen sin costo el 5% de su tiempo aéreo por 45 días para la promoción electoral El estado podría estarse ahorrando la caja fiscal más de 10 millones de dólares en cada proceso electoral en adelante Camacho añade entre las sugerencias que en el propio código se determine las fechas para los procesos electorales por ejemplo, que todas las elecciones se realicen la última semana de febrero y si hay una segunda vuelta, en el caso de comicios presidenciales se la realice la primera semana de abril no puede ser que la ley electoral ecuatoriana sea la única de la región que no fije día para las elecciones y estamos sujetos a libre albedrío y a la inseguridad jurídica que significa aquello sobre los cambios en cuanto al control electoral para que se eviten casos como Arroz Verde Camacho resaltó que se haya aprobado que todos los aportes se registren en bancos pero dice que hace falta algo más no pueden tener sigilo bancario porque no manejan recursos privados o si son privados, en algunos casos son privados sumados con los públicos Esta propuesta será entregada al Ejecutivo El presidente tiene en sus manos el documento aprobado por la Asamblea Si no tiene observaciones lo remitirá directamente al registro oficial para que las reformas entren en vigencia De lo contrario, devolverá el texto al Legislativo con las objeciones que considere necesarias ¡Gracias! Gracias.